Carlos Cabello Emperador número 140 From Spain, Juan Martín Muñoz Emperador número 141 From Turquía, Kuklu Zengti Emperador número 142 Also from Turquía, Yusuf Ebiurt Emperador número 143 From Spain, Zeferino Fernández Emperador número 144 From Spain, López Hernández Emperador número 145 From Italy, Stefano Valzezzi Emperador número 146 From Ukraine, Valery Koptenko Mr. Kdenkov, this is the lineup When you wish, do you have your microphone For Mr. Pader M Cannona, M Hornige No Caldo, we will be your welcome For Mr. Pader We will Liberty